Bueno, en primer lugar que se reabra la paritaria de acuerdo al compromiso que había asumido el gobierno por acta paritaria en la última negociación colectiva. Ya está entrado octubre, el compromiso era reabrir la paritaria los primeros días, esto no sucedió, por lo tanto queremos expresar nuestro desagrado y nuestra preocupación por la falta de convocatoria y por supuesto, además de que se convoque de manera urgente, queremos que haya una oferta salarial que tenga que ver con recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que a lo largo del 2016 ha sido seriamente lesionada. Pero también queremos incorporar en el proceso paritario la exigencia de la continuidad laboral de más de 15.000 trabajadores y trabajadoras que no tienen estabilidad y que el 31 de diciembre se le estarían venciendo los contratos, las becas y formas de relación laboral que son absolutamente irregulares. Queremos que se le dé la continuidad laboral a lo largo del año 2017 y que en el presupuesto 2017 se creen los cargos necesarios para que todos los que están sin estabilidad laboral, que trabajan en escuelas, en hospitales, en organismos de la administración central en general, pasen a planta permanente y tengan la posibilidad de terminar con esa angustia que tienen cada 31 de diciembre. Y por último, expresar nuestra preocupación por la situación del Instituto de Previsión Social donde hay una avanzada en el debate legislativo que intenta no sólo el blanqueo de capitales sino también intenta avanzar sobre la armonización. Si bien no lo han logrado hasta el día de hoy, sabemos de debates fuertes que se están dando para desguazar lo que es hoy un organismo ejemplar en el marco de los aportes jubilatorios y demás, solidarios y demás, pero bueno, por eso queremos alertar en esa situación y vamos a plantearlo también en la paritaria. ¿Cómo ha tomado la presentación del presupuesto que hizo el gobierno de la provincia? O al menos el borrador que está circulando. Bueno, en primer lugar nosotros ya el día 14 de septiembre, en el marco de una movilización de más de 30.000 trabajadores y trabajadoras, presentamos una propuesta de presupuesto. Esa propuesta tenía tres ejes centrales. El primero es que tenía que haber mayor inversión en las áreas sociales porque había que priorizar, mejorar las condiciones de vida de miles de habitantes del territorio bonaerense que están por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto planteamos el salario social garantizado para los trabajadores y trabajadoras que son informales, que no son reconocidos por el Estado, cooperativistas, cuentapropistas y distintas formas de trabajo para sobrevivir. También planteamos la necesidad de avanzar al 10%, hoy estamos en el 6, y pico por ciento en materia de salud, es muy poco, e invertir en infraestructura para mejorar las escuelas y los hospitales que lamentablemente, en el caso de las escuelas, a lo largo de este año que pasó en el invierno, en lugar de hablar cuál fue el rol de Dorrego o Rosas en la organización nacional, había debates de dónde conseguir estufa porque el frío era lo que priorizaba. Gracias. 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 Gracias.